¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 1, por fuera el 9 y el 11 a paredes, más abierta lo hace el 15, esta precede por un cuerpo al 4, al 7, más atrás lo hace la número 6, por fuera el 10, más atrás el 8, el 14, el 12, el 5, cierra la marcha el 3. Descontado de los primeros metros, el 9 al frente, cuerpo y medio, la ventaja sobre el 11, a dos cuerpos queda el 1, a dos cuerpos el 7, en la quinta ubicación el 15, a dos cuerpos y medio lo hace el 10, el 4, más atrás el 14, el 8, el 6, el 2, el 3, al pescueso, ahora cierra la marcha el 5, mitad de codo, el 9 pequeña, la ventaja sobre el 11 que la viene parejando, se sigue arrimando por el lado, este va a pitar el 7, dos cuerpos y medio queda el 1, a cinco cuerpos el 15, más atrás el 14 que gana terreno por fuera, también desde el fondo lo hacen el 10 y el 8, más atrás el 4, el 2, 6, 5 y 3 que en una línea cierra la marcha, pisan la recta final, lo están haciendo en estos instantes, se trenzan en lucha, 9, 11, con ventajas para el 11, se queda el 7 del fondo la carga de la número 1, descuenta los últimos 200 metros para el disco, el 11 se desprende y empieza a estirar, ventajas al 9, al 7, al 8 que entra muy fuerte en busca del tercer lugar, 100 metros finales, la número 11 corre con el triunfo, asegurado con varios cuerpos de ventaja, sobre 9, 8, 7, 4, 14, 5 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.